Allí veo una pancarta enorme que pone Albal con Mazón. Bueno, pues desde allí, justo desde allí, vamos a comenzar a hacer una ola. Vamos a hacer una ola, la ola del cambio de Valencia. Atención, una ola desde la gente de Albal en el sentido de las agujas del reloj. Tres, dos, uno, esa ola, ¡que comience! Un momento, un momento, un momento. A ver, aquí ha pasado algo, ¿eh? Porque parecemos de izquierda, joder. Vamos a ver. La ola comienza con la gente de Albal con Mazón. Sentido agujas del reloj. Lo hemos hecho bien, pero aquí, como a menos 20, se ha parado. La ola tiene que llegar de nuevo a la pancarta de Albal con Mazón. Tres, dos, uno, ¡la ola! Bueno, 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 bueno. Nos hemos... Nos hemos... A por ello, a por ello. Me he despertado, no sé qué me ha pasado. No haría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, con la carta te visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Quiero estar contigo en la vida. Quiero estar contigo en la vida. Está contigo en la vida. Pero para encontrar albal con la Elijah. Quiero estar contigo en la vida. Gracias. 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 Damos la bienvenida a la gente que vive hoy acompañándote en los proyectos, levantarte un programa de la agenda para ilusionar, para cambiar todo lo que han hecho los demás y sobre todo para no mentirme. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias por ver el partido popular! ¡Estamos demostrando el cambio que merece! ¡Vale! ¡Cientos y cientos y cientos de personas pueden entrar a esta plaza! ¡Es impresionante! ¡Valencia se vuelta con el partido popular! ¡Valencia siempre está! ¡Gente que viene desde Castelló! ¡Desde la provincia de Alicante! ¡Desde toda la provincia de Valencia! ¡Mucha gente desde muchos pueblos! ¡La gente de Confrides, de Guardamar! ¡Gente de Orihuela! ¡La gente de Manises! ¡Esto es un no morar! ¡Esto es el partido popular! ¡Aguagre bien! ¡Esto es un no morar! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no está ganado, está prácticamente ganado, pero todavía os faltan muchas cosas que contar hasta el próximo domingo. Gracias por acudir a la llamada del Partido Popular. Gracias por acudir a este remato. Con Vicente Monfort, con María José Catalán, con Carlos Mazón y con el presidente del Partido Popular, nuestro presidente nacional, Alberto Núñez Feijo. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Palmas! ¡Palmas! Ahí están recorriendo el gozo, el próximo presidente de la Generalitat Valenciana y el próximo presidente del Gobierno de España. ¡Gracias! ¡Padeo! ¡Padeo! ¡Pam! ¡Pam! ¡Padeo! ¡Vamos! Bienvenidos y muchas gracias por estar esta mañana aquí. Poquitos de voz, monitor por favor. ¡Solta! ¡Va de voz! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Pasa gente de movilidad reducida. Gracias por acudir. ¡Bandenas arriba! Es una mañana en la que vienen a verte, vienen a saludarte, vienen a contarte los grandes del Partido Popular. ¡Ella no podía faltar! gente que viene a ilusionarte, la gente que viene a no mentirte, la gente que viene a mirarte a la cara. Antes saludábamos a Carlos Macón, por supuesto a nuestro presidente Alberto Muñez, hijo, y ahora vamos a saludar como ella se merece. La próxima alcaldesa de la herencia se llama María José. María José. María José. Gracias por venir, gracias por acudir. Los que estéis en el solecito espero que tengáis crema de protección, madre mía, vaya calorcito que nos vamos a llevar hoy. Vente para acá. El poder lo tiene la gente. El poder está aquí en Valencia. El comienzo del cambio. Todo lo bueno comienza aquí. La cantidad de gente que esta mañana, esta mañana y el domingo, se ha levantado prontito, ha cogido su coche o ha quedado con sus amigos en su sede. Se han hecho unos cuantos kilómetros para estar en este día histórico, en esta plaza de toros de Valencia. Es un paso muy importante, es la demostración de que ya no podemos más, que estamos hartos de que nos mientan. A ver, que levante la mano todo aquel que esté harto de las mentiras del gobierno. ¡Vamos! ¡Si es que son así! ¡Saludándonos desde el escenario principal! María José Catalá, Carlos Nazón, Alberto Núñez Feijó. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Un título comenzar! ¡Nos vamos sentando por favor! ¡Vamos ocupando la localidad! ¡Vamos! 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 ¡Muy buen día, Valencia! A los que venís de fuera de la comunidad valenciana, ¡benvinguts a la mejor terra del mundo! Y a los de casa, ¡gracias! Gracias a todos los castellonenses, Marta. Gracias a todos los salicandinos, Toni. Gracias a todos los valencianos por ampliar de nuevo esta Plaza de Bous. Lo hemos hecho una vez más. Quis collos que tenéis, ¡sou increíbles! ¡Llávias, presidente! Los valencianos somos así. El presidente nos dijo, le he dicho al presidente, que si viene a hacer un mitin a Valencia, le llenamos la Plaza de Toros. Y aquí estamos. Permitidme, presidente, presidente, que continúo dando las gracias. ¡Gracias al pueblo, la Gavarda! ¡Gracias a la mi familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los pueblos, todo el cariño presidente que estamos recibiendo! ¡Gracias a todos los que también sereu cárrecs. ¡Gracias a los equipos de assessores y a los de comunicación! ¡Gracias a todos los que heu estado estos días en la sede trabajando! ¡Gracias a todos los que esteu hoy de voluntarios, a todos los jóvenes de nuevas generaciones! ¡Gracias a todos los representantes legales! ¡Gracias a los que nos ayudé a ver de intervención y a los poderosos el domingo que viene! ¡Gracias a los simpatizantes y a todos los afiliados! Gracias también a los miembros de la sociedad civil He visto la pancarta de la plataforma del Soterramén de Lesbíes He visto también la de Nuevos Valencianos Gracias a todos por apoyarnos Con la esperanza de que el proyecto del Partido Popular Frene por fin la pena más grande que tiene España en estos momentos Frene por fin al Sanchismo Por desgracia a muchos de vosotros os resulta muy familiar Lo que está haciendo el Partido Socialista de Sánchez aquí en España, ¿verdad? Y gracias a todos los valencianos y a todos los valencianos Que sin cesar del Partido Popular y sin sagradar por la política He decidido ayudarnos a conseguir el cambio que merezcan Muchísimas gracias a todos y a todos Presidente Nacional del Partido Popular, querido Alberto Cuando llegaste a la presidencia de este partido y visitaste por primera vez Valencia Nos marcaste un objetivo muy claro Nos dijiste que trabajásemos para conseguir un Partido Popular fuerte y unido Un Partido Popular que fuese la alternativa para todos aquellos que nos merecemos un cambio en la comunidad valenciana Lo tenemos muy cerca Nos quedan siete días Pero nuestro lema ¿Sabes cuál es? ¿No? ¿Lo sabemos? Trabajar, trabajar y trabajar Es nuestro lema Y nuestra forma de vivir, presidente No pararemos hasta llevarte hasta la Moncloa Espanya necesita Alberto Núñez Feijó en la presidencia del Govern Un hombre sensat que fa lo que diu Y que ha demostrat tindre sentit comú Vocación de servicio Y que empatiza en los problemas de todos los españoles Porque como dijo él Los españoles necesitamos que alguien gestione los nuestros problemas Que dicen de molestarnos ya La comunidad valenciana ha naufragado por la mala gestión del tripartito radical de los carros que nos gobierna No sabe gestionar los problemas de nuestros agricultores No sabe gestionar los de las familias No sabe gestionar los autónomos Ni legistas de espera No sabe gestionar tampoco las infraestructuras educativas Ni gestionar las ayudas de servicios sociales A parte de dar dinero al su hermano, presidente ¿Qué más ha hecho Chimo Puig esta legislatura? Bienvenido, Carlos ¿A tú qué te he de decir? Los valencianos necesitamos alguien que se sienta valenciano Que piense en nosotros y que trabaje para nosotros Alguien que tenga atrellado Te necesitamos a tú y te necesitamos ya El 28 de maig Tinguemos la oportunidad de acabar en todo esto El 29 de maig Tinguemos la oportunidad de comenzar una nueva historia Y nos dejaremos la piel Porque torna el sentido común a la política Nos dejaremos la piel Para los nuestros agricultores Para los autónomos Y las chiquitas empresas Y para los empresarios que son Los que generan riqueza Pero también lo haré Pero también lo haré Pero también lo haré Por la financiación que merezquemos Pel corredor mediterrani O pel nostre dret civil valenciano Hem de respetar el nostre passat Defendre el nostre present Y lluitar pel nostre futur Encara que siga per els jovens Que ni tenen treball Ni poden alquilar una vivenda Ni poden comprar una vivenda Això m'imagine que no serà el que vull en pa'ells Mireu No n'hi ha color He dit color, eh? Color una poqueta A qui preferiu? Al catalanista de Joan Ribó O a María José Catala A qui preferiu? A Chimo Pujaseu Chermán O a Carlos Mazón A qui preferiu? A Pedro Sánchez O siga As terroristes de Bildu As comunistes As independentistes O a Alberto Núñez Feijó A María José Catala Y a Carlos Mazón Es farem Alcaldesa de València Y president de la Generalitat Este de Umenche Pero a Alberto Núñez Feijó També Porque, presidente Si María José Y Carlos son alcaldesa Y president Tú lo serás de facto Por mucho Que le pese Al tío del Falcón Acabe Gràcies per confiar en mi Gràcies per recórrer En mi cada racó De la nostra província I gràcies per treballar Treballar I treballar Alcaldesses i alcaldes Els que us sou I els que us sereu A partir de diumenge La plaça Ja l'hem omplit Ara toco Complir les urnes La política comença En els pobles I en els pobles Començarem a llaurar El canvi Que mereixem Presidente El canvi en España Una vez más Empieza En la plaza De toros De València Valencians I valencianes Moltíssimes gràcies I amunt Sembra amunt En esta plaza De toros De València Que està liberando De València Maria Jose Catalea De València Buenas díaz A todos A todas Claro que sí Es que València Es mucha València Buenos días a todos. Bienvenidos a todos los que habéis venido hoy a Valencia. Bienvenidos a nuestros hermanos de Castellón, a nuestros hermanos de Alicante y a todos los de la provincia de Valencia. Gracias por estar aquí y demostrar que no necesitamos a nadie para llenar esta plaza de toros. Aquí no ha venido nadie de otras comunidades autónomas. Aquí hay castellonenses, alicantinos y valencianos y podemos llenar la plaza de toros. Y si no lo hemos llenado más es por seguridad, porque podemos hacerlo. Sabemos ganar elecciones y sabemos llenar la plaza de toros de Valencia cada vez que nuestro partido lo vaya a necesitar, porque aquí estamos, firmes, fuertes, determinados. Somos el Partido Popular, el mejor partido de España. Gracias a nuestro presidente nacional por confiar en nosotros siempre, por dejarse llevar y por ayudarnos. Gracias a nuestro presidente, a nuestro presidente Carlos Mazón, que no le falta osadía, que no le falta valentía, que no le faltan ganas de ganar elecciones y no le faltan ganas de llenar plazas de toros. Gracias, Carlos. Gracias a nuestra secretaria general, gracias vicesecretarios y gracias a todos los que estáis aquí en especial, a los tres presidentes provinciales que hacen posible que este partido sea el partido más importante de esta comunidad. Gracias, Marta. Gracias, Toni. Gracias, Vicente Mompo. Muchísimas gracias. Y permitidme que dé las gracias también a dos personas que van a ser junto conmigo el eje de la fortaleza, el eje de la prosperidad, el eje de la victoria, que son Luis Barcala y Begoña Carrasco, alcalde de Alicante y alcaldesa de Castellón. Somos un tridente. Muchísimas gracias a todos. Mirad, sabemos por qué estamos aquí. Todos los que estamos aquí sabemos por qué hemos venido. Hemos venido porque vamos a ganar las elecciones. Hemos venido porque sabemos que este es el mejor partido de España. Hemos venido porque sabemos que nuestro partido nos necesita para derrotar al sanchismo. Hemos venido porque queremos hacer presidente de la Generalitat a Carlos Mazón. Hemos venido porque nos duele Valencia y porque queremos recuperar la Valencia que conocemos. La Valencia libre, la Valencia limpia, la Valencia líder, la Valencia que sabe plantar cara, la Valencia reivindicativa, la Valencia que sabe pisar fuerte. Hemos venido porque sabemos que podemos hacerlo. Y porque tenemos muchas ganas, lo sabéis, sabéis que tenemos ganas de gobernar, ganas de gestionar. Tenemos ganas de volver a recuperar nuestras señas de identidad y que nadie juegue ni manipule ni nada. Lo que no tiene que hacer con nuestras señas de identidad es cuidarlas, protegerlas y respetarlas. El valenciano se respeta, nuestra tierra se respeta, nuestra seña se respeta. Y no somos nada que no sea comunidad valenciana. Nada más que eso. Y si estamos aquí es porque queremos acabar con la pereza, queremos acabar con el sectarismo, queremos acabar con el frentismo, queremos acabar con la ideología que pasa como una apisonadora por delante de nuestras vidas, nuestros sueños y nuestra libertad. Queremos acabar con la falta de liderazgo, con la falta de ambición, con la invisibilidad. Queremos acabar con unos malos gobiernos que hacen débil a nuestra tierra. Y nuestra tierra nunca ha sido débil. Nuestra tierra siempre ha sido fuerte. Nuestra tierra siempre ha sido líder. Nuestra tierra siempre ha sido una de las mejores tierras de España. Así que no. No vamos a permitir más debilidad. Mirad, hace tiempo que sabéis que tengo un objetivo muy firme fijado en esta ciudad. Quiero una ciudad competitiva y empática. Quiero la Valencia que todos conocéis. Quiero la Valencia líder, la Valencia soñadora, la Valencia referencia, la Valencia que no pierde oportunidades, la Valencia limpia, la Valencia que no es sectaria, la Valencia que no enfrenta a todo el mundo, la Valencia que tiene ambición por seguir ganando elecciones, por seguir soñando y por seguir referenciando a nuestro país y por seguir contribuyendo a España. Así que os diré que si yo salgo a ganar elecciones, como han hecho muchos otros antes en esta tierra con el Partido Popular, como han hecho muchas mujeres antes en el Partido Popular, salgo a ganar elecciones para demostrar que esta ciudad se construye con ojos de mujer, que se ha construido con ojos de mujer, que se ha diseñado con ojos de mujer y que va a volver a hacerlo. Así que permitidme que dé las gracias en un momento tan importante para mí como este a todas las mujeres que antes que nosotras lideraron proyectos políticos, salieron adelante, defendieron sus ciudades, defendieron el municipalismo y defendieron España. Gracias a todas ellas. Hoy estamos aquí nosotras. Gracias especialmente a Rita Barbera, por supuesto. Gracias a las mujeres soñadoras que soñaron su ciudad, que construyeron su ciudad. Gracias de verdad a todos los hombres, a todos los compañeros que nos ayudáis a llegar a nuestros sueños, a liderar nuestros proyectos. Gracias a todos los hombres feministas reivindicativos que están en esta plaza y que defienden los liderazgos femeninos. Y gracias, permitidme que lo diga, a todas las madres trabajadoras que nos habéis enseñado que podemos trabajar, que podemos ser madres, que podemos liderar, que podemos cumplir nuestros sueños. Gracias a todas las madres trabajadoras que antes que nosotros pelearon porque llegáramos hasta aquí. Muchísimas gracias de corazón. Sois un ejemplo, un ejemplo de valentía. Y nosotras estamos aquí para seguir ese ejemplo de valentía. Y mirad, Valencia es valentía. Valencia es valentía. Lo ha sido siempre. Valencia es una ciudad soñadora que sabe lo que quiere, que sabe dónde va, que sabe lo que busca y lo que persigue. Valencia es una tierra leal, al servicio siempre de España, siempre haciéndole frente al nacionalismo, al sectarismo. Valencia siempre ha plantado cara porque España es nuestra tierra, es nuestra madre y nosotros aquí. No queremos nacionalismos ni sectarismos. No queremos nada de esto. Así que sí, permitidme que os lo diga. Si estáis aquí, sabéis por qué estáis aquí. Sabéis por qué queremos ganar elecciones, por qué no queremos un gobierno con chapuzas legislativas, que haga la peor ley para las mujeres de toda nuestra democracia, que ha sacado a violadores y agresores sexuales a la calle. No queremos chapuzas. No las queremos. Pero tampoco queremos a terroristas en listas municipales ni autonómicas. No queremos terrorismo. No queremos a Bildu. Y no queremos pactos con el terrorismo. No lo queremos. No queremos leyes que protejan al Ocupa. Queremos leyes que protejan al propietario, al trabajador, a las familias que se curran las cosas, que trabajan los objetivos. Queremos un gobierno serio y responsable. Queremos una persona de confianza, confiable, que no nos mienta, que nos diga qué va a hacer y que lo haga y que no nos traicione pactando con terroristas. No queremos a nadie que no sea Alberto Núñez Feijo en la Moncloa. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Tampoco queremos a un presidente de la comunidad valenciana débil. A un presidente que se esconde, que no da la cara en los momentos más importantes, que no da la cara cuando nos ofenden, cuando nos humillan, cuando hay un caso gravísimo en su gestión. No queremos a un presidente blandiblu, a un presidente débil, que no da la cara. No queremos a Chimo Puig en esta tierra. Somos tierra de valientes. Queremos a un valiente. Queremos a Carlos Mazón. Así que, permitidme que os diga que el próximo 28 de mayo nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho. Esta tierra se juega mucho. La comunidad se juega mucho. Valencia se juega mucho. Y España se juega mucho. Hay muchas papeletas, como dice nuestro presidente, muchas, muchas, para seguir como estamos. Pero solo hay una papeleta para el cambio. Y la única papeleta para el cambio, ya sabéis cuál es. Es la nuestra. Es la del Partido Popular. Decídselo a todo el mundo. Tenemos cinco días para contárselo. No tiremos el voto a la basura. Aprovechemos la oportunidad. Hay que hacer un llamamiento al voto útil y hay que pedir con humildad, con generosidad y con valentía el voto para el Partido Popular. Mirad, quiero ser la alcaldesa que cuide de todos. Quiero ser la alcaldesa que gestione lo pequeño, pero que ambicione lo grande. Quiero ser la alcaldesa que devuelva a Valencia a la primera división nacional. Quiero ser la alcaldesa que contribuya con Valencia al cambio para Carlos Mazón y para Alberto Núñez Feijó. Quiero, quiero de verdad, sueño y sé que será así, que Valencia será el talismán de Alberto Núñez Feijó para que gane las elecciones generales. Lo sé. Así que gracias por estar aquí, por soñar, por seguir peleando, compañeros de partido. Nos unen muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Nos unen muchos sueños. Nos unen forma de hacer gestión y sobre todo nos une algo muy importante, que es el amor a nuestra patria y el amor a nuestra tierra. Vamos a hacerlo por toda España, por la comunidad valenciana y vamos a hacerlo por Valencia. Sé que queréis una nueva Valencia. La Valencia que siempre os ha abierto las puertas y ha soñado con vosotros. Así que gracias por venir. La próxima vez que volváis a Valencia, esta ciudad tendrá una alcaldesa del Partido Popular. Gracias. ¡Aplausos! 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 No hay nadie, nadie que nos quiera llevar tan lejos. No hay nadie, nadie que vaya a ganar las elecciones como él. Os dejo con Carlos Mazón, futuro presidente de la Generalitat Valenciana. Muchas gracias María José. Él es un trabajador incansable que con su sonrisa transmite mucha fuerza y mucho optimismo y mucha confianza y mucha credibilidad. Mira, él tampoco es un hombre que mienta. Hoy esta plaza de todos nos manda un mensaje caro a toda España. El cambio empieza aquí, el cambio comienza en Valencia. Que tiembre Chimo Puig porque está de salida y que sonría la comunidad. Porque ya viene el cambio, el cambio que solo él puede liberar. Así que, en toda la palabra, el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el próximo presidente de la Generalitat Valenciana, él es Carlos Mazón. Venga, vamos, se hace calor. Gracias. Venga, venga. Venga. Venga, va. Esto debe ser de la playa San Juan. Que digo yo, presidente, que después de llevar ya unas cuantas semanas llenando las plazas, los barrios, las calles... Calles, que un actito discretito y humilde así de mesa camilla no estaba mal, ¿no? Para empezar, creo yo, ¿no? No somos dos ni tres hoy aquí. Quiero empezar dando las gracias y reconociendo a los últimos que han llegado hoy aquí a esta Plaza de Toros desde muy lejos. Es verdad, lo decía María José, no hay nadie salvo nuestros compañeros de la Dirección Nacional de otras partes de España. Están donde tienen que estar. Están en sus barrios, en sus calles, en sus municipios, en los más de 8.000 municipios que le van a dar la vuelta a España al próximo 28. Ahí es donde están nuestros compañeros. Y a todos los sentimos aquí. 8.000 delegados del cambio en España, como 542 hay aquí en la Comunidad Valenciana. Quiero dar las gracias a la gente que acaba de llegar desde la punta del Pilar de la Horadada, desde Torrevieja, que han venido hasta con el carnaval maravilloso, de la Vega Baja, del Rincón de Ademud, de Requena y Dutiel, de Vinaró, de Morella, de Benicarló, de Peñíscola, a todos los que habéis venido desde más lejos, desde el interior de las provincias de Castellón, de Valencia, de Alicante. Quiero daros las gracias a todos. Hoy representamos a más de 5 millones de personas que quieren ya el cambio en la Comunidad Valenciana. ¿Estáis aquí? ¿Estáis aquí? ¡Claro! Es verdad que el cambio en España empieza aquí. Es verdad que el cambio en España empieza en la Plaza de Toros y empieza en la Comunidad Valenciana. Es verdad que el domingo 28 de mayo tendremos ya un presidente de facto y seguirá habiendo un presidente de Falcón. Eso es lo que tendremos el domingo. De facto. Amigas y amigos, hoy es un día muy feliz. Hoy es un día de mucha ilusión. Pero hoy no es el día en el que perdemos la seriedad, el compromiso y la realidad de lo que tenemos por delante. No sois dos ni tres hoy aquí. Porque no son dos ni tres, sino una gran mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que ya están esperando que de una vez acabemos con el infierno fiscal y bajemos el impuesto de la renta a todo el mundo, especialmente a los que más lo están necesitando. Que ya es un lujo llegar a fin de mes, aunque se esfuercen en taparlo. Porque esa es la realidad. Igual que no son ni dos ni tres, sino una gran mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana que están esperando que les bajemos el impuesto a la vivienda. Porque cada vivienda nos cuesta el 10% de su precio. Que se lo damos a Puch, a Izquierda Unida, a Compromís, al Bloch, sin que tenga ningún sentido. Este infierno fiscal y, amigos y amigos, no son dos ni tres, sino todas y cada uno de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que están esperando que a partir del 28, de una vez, para todo el mundo y para siempre, acabemos con la lacra del impuesto de sucesiones, que es el impuesto de la muerte, de una santa vez en nuestra tierra. No son dos ni tres, son todos. Ya está bien de este bochorno para todos y para todo el mundo, en homenaje a nuestras madres y a nuestros padres, los que han luchado toda su vida y que ahora ven un problema en las personas que más quieren que son sus hijas y sus hijos, que puedan tener el problema, Dios quiera que lo más tarde, cuando se vayan de nuestro lado. Amigas y amigos, el cambio en España empieza aquí, ya lo sabéis. Pero el cambio empieza por la sanidad pública. Repito, por la sanidad pública. Y digo por tercera vez, por la sanidad pública. Esto no es una fiesta, esto es una realidad. Más de 80.000 personas están esperando una operación desde hace demasiado tiempo. Ayer en Chirivella, como la mayoría de municipios de la comunidad valenciana, me decían que llamaban a su centro de salud y ni se ponía. Más de 20 días para tener una cita con el especialista. Más de la mitad de las ambulancias SAMU de la comunidad valenciana circulan sin médico. Tenemos el gobierno de la Generalitat, el único gobierno regional de Europa, que los únicos hospitales que ha construido fueron en pandemia, salieron volando y fue la vergüenza de España. Y es el mismo gobierno que ha sido cinco veces condenado por desproteger a los sanitarios. ¿De qué sanidad pública me está hablando? Si la ha desmantelado, si ha colapsado, si es el derecho número uno de todos nosotros. Amigas y amigos, no son dos ni tres las personas que ya saben que es posible que juntando la palabra universal y gratuita hay que incorporarle la palabra eficaz y que es posible y lo vamos a hacer que nos atiendan en nuestros centros de salud en 48 horas y que blindaremos por ley las listas de espera quirúrgica en un tope de 50 días. Se puede, se debe y lo vamos a hacer. Sanidad pública, sanidad pública y sanidad pública, universal, eficiente y gratuita. Amigas y amigos, no son dos ni tres, sino una grandísima mayoría de ciudadanos de la comunidad valenciana que ya están esperando la educación gratuita desde los cero años para poder conciliar. Y son todas y todos ya, hayan votado a quien hayan votado, piensen lo que piensen, lo que han dicho ya está bien. Ya es hora de que las madres y los padres sean los que elijan la educación de sus hijos en nuestra tierra. Y saquemos la política de las aulas de nuestros hijos. Todo el mundo lo quiere. Y ya toca. Ese es el cambio. De eso va el cambio. Igual que le toca el cambio a nuestros agricultores, igual que les hemos dicho que ya toca impuestos cero al campo. Nuestra gran estrategia para el comprador y para el vendedor, para ayudar a nuestra dificilísima agricultura, para ayudar al interior de nuestras provincias, que son polvorines, porque la ideología ha tamizado el monte de polvorín. Igual que quiero lanzar hoy un grito de apoyo a todas, por ahí está la alcaldesa Santa Pola, muchos más, a todos los pescadores que lo están pasando muy mal en la comunidad valenciana. Y en toda España, que no pueden salir a faenar, que tienen taponadas las ayudas, que el único que le promete son créditos para devolverlo. Y no son dos ni tres los que saben que en esta gran comunidad hay 360.000 autónomos esperando la cuota cero y el esfuerzo de la Generalitat Valenciana y del presidente de facto que ya llega, que se llama Feijo. A todos ellos también, a los que levantan la persiana, a los que se esfuerzan. El esfuerzo tiene que tener una recompensa por fin. No se corresponden nuestros servicios con el infierno fiscal que estamos sufriendo. No se corresponden. Amigas y amigos, esto no solo va de gestionar las competencias con eficacia, con sentido común y trabajando por las mañanas todos los días, que ya sería un gran cambio con lo que tenemos, por cierto, que ya sería un gran cambio. Esto va de defender nuestra tierra. Esto va de reivindicar nuestra tierra. A los delegados del Sanchismo en la Comunidad Valenciana les da pánico que 5 millones de españoles hablemos de España siendo españoles. A los delegados del Sanchismo en la Comunidad Valenciana les da pánico que les recordemos que vivimos en una gran nación que se llama España. A los delegados del Sanchismo les da pánico que digamos que no solo necesitamos el mejor gobierno posible en la Generalitat, sino el mejor gobierno que nos defienda y nos atienda y dejen de ningunearnos en el gobierno de España. ¡Claro que sí! Les da pánico que digamos España en estas elecciones. Y yo digo Comunidad Valenciana, digo Provincia de Alicante. ¿Están por aquí los de la Provincia de Alicante? Pensaba que solo estaban los de la playa de San Juan. ¿Y los de la Provincia de Castellón están por aquí? Y a veces está solo Marta. ¿Y está la Gran Capital y toda la Provincia de Valencia hoy aquí? ¿Y sois todos españoles de primera división? ¿Y necesitáis un gobierno de España que nos atienda de una vez? ¿Y que deje de ningunearnos? ¿Y que deje de dejarnos atrás? ¿Y un presidente de la Generalitat que no se calle, que no mire al suelo y que no se rinda con el agua, la financiación, los presupuestos generales del Estado, la Copa América, el corredor mediterráneo, las inversiones? ¡Ya está bien! Gestionar y defender la comunidad. ¡Ya está bien! Eso es liderar. Lo digo sin complejos, con toda la humildad que nos da el trabajo del día a día, pero con toda la invasión de ilusión que hoy hay en la Comunidad Valenciana. En la puerta de nuestra sede regional hay un cartel precioso que dice Valencians, en peu, al CEMSE. Eso es lo que vamos a hacer el 28 de mayo. La alcudia de Crespins. He visto un cartel de Elda por ahí también. Giver, Cedaví, Aielo, la tierra de Nino Bravo está con nosotros. No voy a cantar hoy, ¿eh? Hoy no canto. Oye, me he metido en un jardín que ahora no puedo dar todo. Paro, 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 paro. Paro, paro, paro. Amigas y amigos. Amigos y elche. Joder. La he liado, la he liado. Parar el tiempo. Voy a acabar. Voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar. Amigas y amigos. Amigas y amigos. El domingo que viene, os ruego un último segundito. El domingo que viene no llega mañana. Tenemos todavía muchos días. Esto no es un mitin del PP para el PP. Es verdad lo que ha dicho Vicent Bonpó. Y estoy muy de acuerdo con él. Es verdad que a esta tierra y a nosotros también. Nos hacía falta un partido unido y un partido fuerte. Y aquí está. Es verdad. Pero lo más importante era un partido abierto a todo el mundo. Y aquí está. Abierto a todo el mundo. Un partido, amigas y amigos. Que abre los brazos a todo el mundo. Haya votado a quien haya votado. Esté incluso ahora dudando a quién votar. A más de 5 millones de personas en la Comunidad Valenciana que quieren cambio. Y yo les convoco hoy a no dividir esfuerzos. A concentrar esfuerzos. Porque la unión multiplica. Y la división nos aleja del cambio que ya necesitamos. Que ya estamos tocando con la punta de los dedos. El cambio no que nos apetece. Sino el que ya nos hemos ganado a pulso después de estos años. Es el cambio que nos merecemos. No es un eslogan que hayamos contratado con ninguna empresa norteamericana. Es un eslogan que ha caído por su propio peso. Porque no podemos seguir así. Con la sanidad colapsada. Con la educación politizada. Con los mayores impuestos que hemos tenido jamás. Sin una sola vivienda pública. Con la politización. Con el prejuicio. Con nuestras costas olvidadas. Con nuestro interior hecho un polvorín. Sin nadie que nos defienda ante Madrid. Sin el agua que merecemos. Sin las inversiones que merecemos. No podemos seguir así. Y por eso hace falta un cambio. Pero el cambio nos lo hemos merecido. Y se lo ofrecemos a todo el mundo. No es un cambio del PP. No es un cambio para el PP. Yo hago un llamamiento hoy aquí. A todo aquel que sepa. Y ya sabe que se merece un cambio. Que concentre los esfuerzos en el único que lo puede protagonizar. En el único que puede abrir esa puerta al cambio. Que es el Partido Popular. Y que los va a recibir con los brazos abiertos. A todo el mundo. Piense lo que piense. Vote lo que vote. Dude lo que dude. Ese es el llamamiento que hago hoy desde la Plaza de Toros de Valencia. Personas distintas. Personas distintas. Sensibilidades distintas. De distintas procedencias. Pero con un objetivo común. Que es el que nos junta a todos. Amigas y amigos. Va a ser sin duda un honor. No acabar esta campaña. Sino empezar a dejarme la piel por más de 5 millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Va a ser un honor bajarle los impuestos a todo el mundo. Va a ser un honor poner en marcha una sanidad pública que funcione. Va a ser un honor traer una ley de libertad educativa a la Comunidad Valenciana. Va a ser un honor aprobar la primera ley de señas de identidad de nuestras fiestas, tradiciones, cultura. Y que nadie nos diga más que somos otra cosa. Que nadie nos diga más y mucho menos pagando con nuestro dinero que somos países de nada. Somos españoles de primera división y ciudadanos de la Comunidad Valenciana de primera. No necesitamos otra cultura, otra autonomía, otra historia, otra lengua. Somos los valencians que empeu salzen de Alicante, de Castellón, de Valencia. Esos somos nosotros. Este es el cambio que empieza. Esto es lo que necesita España. Vivir la Plaza de Toros de Valencia. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que nos hemos ganado. Por eso es el cambio que nos merecemos. Y va a ser un honor trabajar con todo este equipo para hacer lo posible, viable, ponerlo en marcha. Y por ser el inicio del fin del sanchismo de una vez en la Comunidad Valenciana y en España. Va a ser un honor trabajar codo con codo con María José, con nuestros alcaldes. Y empezar a darle la vuelta a España. Y trabajar codo con codo con el que va a ser el futuro presidente de España. El que nos merecemos nosotros aquí, que se llama Alberto Núñez. ¡Ataque! ¡Ataque! Que debuta hoy en la Plaza de Toros. Muchas gracias, Carlos Mazón. Gracias por tus palabras. Él ha cosechado cuatro mayorías absolutas. Desde Galicia hasta la Moncloa, pasando por la Comunidad Valenciana. Mensaje, por cierto, para alguien. Tic-tac, Pedro. Tic-tac, Pedro. Tic-tac, con todos vosotros, el hombre que va a acabar con el sanchismo en nuestro país. El hombre que no miente. El hombre que va a acabar con el poder de los socios de Pedro Sánchez. Es nuestro presidente. El presidente del Partido Popular. El próximo presidente del gobierno de España. ¡Alberto Núñez Peixó! ¡Gracias! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días, queridos amigos! Gracias, gracias y gracias por todo esto. Gracias por el esfuerzo de venir, por abarrotar esta plaza y por irradiar de alegría a toda la Comunidad Valenciana y desde aquí a toda España. Gracias de corazón al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. No lo vamos a olvidar. Este esfuerzo de movilización en el Ecuador del cambio que va a suponer esta campaña de municipales y autonómicas. Queridos amigos, soy consciente... Muchas gracias. Muy amables. Muy amables. Muy amables. Decía que soy consciente de lo dificilísimo que es organizar un acto como este, un domingo, con toda la gente dedicada a trabajar en sus pueblos, en sus ciudades y os felicito. Conozco lo que se siente, la inyección de moral que supone para el resto de la campaña ver esta plaza llena hasta la bandera. Y lo más importante, quiero anunciaros cómo acaba esto. Y os lo voy a anunciar con la experiencia que he traído hasta aquí. Un día como este, hace 14 años, un presidente del Partido Popular en una autonomía en la oposición y que debutaba como candidato a la presidencia de esa comunidad autónoma, también se propuso llenar una plaza de toros. El mítin se fijó al día siguiente del primer día de la campaña en el que no tuvimos mucha gente. Por tanto, los nervios se notaban. Casi nadie, por tanto, creía que la oposición pudiera movilizar a 10.000 personas, pero hace 14 años aquello que intentamos lo conseguimos. Y, por tanto, la plaza era la plaza de toros de Pontevedra. El candidato socialista también llevaba en su eslogan presidente. Esta campaña, aquella campaña terminó con una derrota del multipartito y una victoria del PP y el candidato era yo hace 14 años. 14 años lo conseguimos, Mazón. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Ya sabéis que la historia se repite siempre o al menos casi siempre. Así que, igual que un tal Feijó consiguió ganar por primera vez después de la plaza de toros de Pontevedra, un tal Mazón va a ser presidente de la Generalitat después de la plaza de toros de Valencia. No tengáis duda, ya se ha producido. Por eso, voy a empezar compartiendo con vosotros dos premoniciones. La primera, en este preciso instante hay movimientos en los pasillos de la Moncloa. Han visto este lleno, lo están comparando con su acto de ayer y están nerviosos. Muy nerviosos. Aquí no hay trampa ni cartón. Aquí no hay documento nacional de identidad para entrar. Aquí está todo el que ha querido venir de todos los pueblos de la Comunidad Valenciana. Aquí está la libertad y el cambio. Aquí está orgullosa la Comunidad de Valencia. Y la segunda premonición es cuando un candidato es valiente, como lo ha sido Carlos al decir quiero un mítin en la Plaza de Toros de Valencia. Cuando un partido es fuerte que rechaza la movilización de otros territorios y que ha dicho muchas gracias compañeros del Partido Popular de España pero tranquilos la vamos a llenar nosotros y cuando encima esto se logra no tengáis ninguna duda. Carlos la suerte sonría a los valientes y tú hoy has sido el gran organizador de este acto el acto que todos los partidos querrían tener y solo lo tiene el PP. Gracias 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 muchas gracias por eso os digo una cosa ahora que estoy aquí por primera vez en el centro del ruedo yo estuve en cuatro plazas en las cuatro de Pontevedra ahora me toca estar en esta gran plaza es verdad que Aznar y Rajoy me dijeron hace unos días cuando les comenté que íbamos a hacer un acto me dijeron oye si sois capaces de volver a llenar la plaza de toros de Valencia os irá bien y yo digo no solo nos irá bien sino que esto acabará bien acabará en victoria y acabará en cambio por eso estamos aquí por la victoria porque nos ha salido bien y porque habrá cambio vamos amigos y amigas dentro de una semana efectivamente los ciudadanos de España van a tomar la palabra y decidir o seguimos igual o cambiamos yo ya llevo unas cuantas campañas a la espalda el último año desde hace un año y dos tres meses he recorrido toda España recuerdo donde empecé aquí recuerdo que día el de las fallas recuerdo en que momento con una mascletá y por eso os puedo asegurar que he venido muchas veces a esta tierra a todas las provincias seguiré viniendo y os digo que cada vez que he venido cada mes que he tardado en venir sobre el anterior he visto un clima electoral indiscutible y esto huele a cambio Carlos huele a cambio María José huele a cambios compañeros huele al cambio tranquilo al cambio sin revancha al cambio sensato lo estoy viendo en todos los actos del Partido Popular ayer en Sevilla y esta tarde en Tenerife no sé si todo va bien estoy viendo ilusión estoy viendo movilización y estoy viendo ganas ganas de ganar ganas de un partido abierto y ganas de un partido que cada vez está más enganchado y también lo estoy viendo en nuestros rivales porque se encierran porque no están al pie de la calle decir que el gobierno de la gente no quiere estar con la gente es muy sorprendente pero no están en la calle no, no se encierran traen figurantes simpatizantes documentos nacionales de identidad formulario para rellenar etcétera están alejados de la realidad y están tan alejados de la gente que al principio solamente pedían el documento nacional de identidad para ir a los mítines de Sánchez ahora también lo piden para ir a los mítines de Zapatero oye que un presidente de izquierdas le tenga miedo a la calle es que debe de estar haciendo las maletas ya porque a la calle no se le tiene miedo a la calle se le sirve para la calle se trabaja y en la calle estamos a las duras y a las maduras es verdad que están tensos parece molestarles que la gente pueda tener una opinión diferente a ellos parece molestarles que hay un partido el partido popular que recoge todas las opiniones de la mayoría de la gente parece molestarles que les recordemos el porqué de todo ello pues yo le digo más más que se van a molestar porque el domingo va a hablar la mayoría y aunque no quieran a la mayoría de los españoles nadie puede silenciarla por mucho que digan por mucho que hagan y por mucho que nos manden callar las urnas van a hablar y van a hablar con claridad con precisión y con determinación amigos les molesta muchas cosas les molesta hasta que recordemos sus compromisos lo cual es sorprendente a mí no me molesta que recuerden el compromiso de Carlos Mazón con la sanidad pública fue su primer compromiso la sanidad pública de la Generalitat amigos digo que les molesta que les recordemos sus palabras ¿sabéis por qué? porque saben que han faltado a su palabra y cada día más españoles cuando escuchan a Sánchez empiezan a oír aquella canción infantil que se titula vamos a contar mentiras tralará pues bien vamos a cantarla muy poquito cuando vuelva a decir que no va a pactar con Podemos cuando vuelva a decir que no va a pactar con Bildu cuando vuelva a hablar de regeneración democrática cuando vuelva a presumir de feminismo cuando vuelva a presumir de gestión económica cuando vuelva a presumir por la mañana y por la tarde de alguna medida que se inventa si seguimos así hasta en los mítines del PSOE se va a decir muchas gracias muy amables muy clarito todo no he dicho nada que no haya dicho el presidente antes nada si me pasa alguna vez esto os puedo asegurar que en 24 horas presento mi dimisión como presidente del gobierno amigos y amigas la mayoría la mayoría quiere un cambio la mayoría quiere un cambio en esta ciudad en esta ciudad con esta luz en esta ciudad tan hermosa en esta ciudad que a cualquiera nos gustaría vivir queridos amigos esta ciudad tiene pujanza es vanguardia y ha de recuperar el protagonismo que tuvo durante años en el conjunto de las ciudades de Europa y por supuesto en el conjunto de las ciudades de España yo le agradezco mucho a los agentes sociales que estén aquí le agradezco mucho a los agricultores a los sindicatos a los empresarios a todos los agentes sociales que están aquí solo para escuchar lo que queremos decir y después que voten en la libertad que les da la constitución y el estatut de autonomía de Valencia yo siempre he pensado que Valencia se escribe con V de victoria y Valencia se escribe con una mujer al frente María José Catalá María José Catalá que quede claro María José Catalá y la mayoría del cambio en una comunidad autónoma también pujante pero alegre que tiene las mejores fiestas del mundo que sabe disfrutar que he aprendido aquí lo que es el tardeo que yo no lo sabía a las 7 de la tarde empezáis con el tardeo es una cosa muy sorprendente pues una persona que sintonice con el trabajo pero también con las ganas con las ganas de vivir no es otro que Carlos Mazón le conozco sé como es sé lo que quiere sé lo que le gusta sé lo que trabaja y sé lo que se divierte aunque eso no de todo amigos y amigas la mayoría quiere un cambio ¿sabéis para qué? para dejarse atrás el sanchismo y recuperar los valores que están dilapidando ahora bien vamos a ponernos serios para acabar querer el cambio y conseguir el cambio no es lo mismo no basta solo con desearlo aunque sea un requisito inexcusable sino que es necesario apostar por el cambio y cuando se apuesta por el cambio no vale apostar por cualquier opción por eso yo hoy traigo para finalizar dos mensajes muy sencillos el primero no vemos nada por hecho nada está ganado y nada está perdido y el segundo no penséis que el voto es solo un papel pensemos en el papel que queremos que tenga nuestro voto y para eso es imprescindible unir el voto en torno al Partido Popular por resumir ¿qué es lo que tenemos que decirle cuando nos pregunta? muy fácil si quieres cambio vota y si quieres cambio concentra el voto en el Partido Popular si lo quieres vota y si quieres cambio concentra el voto en el Partido Popular me dirijo en este mensaje a los más de 12.000 personas que estamos hoy aquí pero a través de vosotros me dirijo a todos los españoles quiero que llegue a todos los ciudadanos que esta comunidad y a todos los ciudadanos que opinan lo mismo que la mayoría de la comunidad que creen que hasta aquí hemos llegado que piensan que ya basta de despropósitos de mentiras y de engaños que sienten que hace falta algo distinto desde ya a todos les digo tenéis razón merecemos otra cosa merecemos una política mejor y por eso es tan importante votar y acertar con el voto mirad llevamos cinco años en España y aquí más sufriendo las consecuencias de una política dañina una política infantil una política para las minorías una política caótica una política irresponsable ineficaz y divisiva en España por descontado pero aquí en la comunidad valenciana hay una prolongación del sanchismo que es sorprendente aquí lo sabéis bien y la pregunta es hasta cuándo hasta cuándo vais a soportarlo y cómo podíamos poner punto final a esto ahora es cuando podemos empezar ahora es cuando va a empezar a cambiar y sabéis cómo se cambia la mala política sólo hay una fórmula votando y vosotros qué le diríais a un familiar o a un amigo que está cansado de lo que está pasando vota sin duda le diríais vota si no aceptas las promesas rotas y las mentiras vota si no deseas que tu futuro se decida con frivolidad los sábados o los domingos en los mítines del partido socialista vota si no queréis gobiernos en los que podemos decida y el independentismo imponga vota si no perdonáis que más de mil violadores o pederastas hayan visto rebajadas sus penas y más de cien estén en las calles vota si queréis si no queréis beneficiar a corruptos vota y por supuesto si te indigna el sanchismo y que este sanchismo no rompa con Bildu vota y por eso os pido el voto el voto el voto es el arma más poderosa en la democracia el voto es nuestra oportunidad no vamos a tener otra oportunidad España no se va a conformar ante todo esto pero por qué tenemos que conformarnos con que se den decenas de contratos a familiares en la Generalitat de Valencia sin ningún tipo de publicidad ni concurrencia por qué tenemos que conformarnos con los escándalos de menores que han llenado la prensa nacional de lo que ha ocurrido en la Comunidad de Valencia por qué por qué tenéis que tener esta imagen en el resto de España amigos y amigas por qué tenemos que tener un presidente del gobierno que ha estado ayer en Valencia y no ha hablado de las tres cosas que tiene que hablar un presidente del gobierno de España en la Comunidad Valenciana de financiación de agua y del corredor del Mediterráneo las tres cosas que tiene que hablar un presidente del gobierno en la Comunidad Valenciana las tres muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias sabéis una cosa lo que pretenden es que lleguemos a la conclusión de que esto es lo único que hay lo que pretenden es que nos vayamos resignando a pagar más por todo mientras el gobierno de España es el más caro de la historia democrática de España o a vivir en un país que durante este tiempo del mitin que empezó a las 12 y es la 1 y 10 en este tiempo de mitin Sánchez nos ha endeudado en más de 8 millones de euros y desde desde que ha llegado la deuda pública en España ha subido 8 millones de euros cada hora en los últimos 5 años y quien la va a pagar nosotros por eso queridos amigos no podemos resignarnos en ningún caso no podemos resignarnos a ser el país que durante la pandemia y después haya subido más impuestos que ningún otro en la Unión Europea no resignéis el voto es la oportunidad estamos estamos tocando estamos tocando el cambio con los dedos y sería una lástima no consolidarlo sería una lástima que ese cambio se nos fuese entre los dedos después de haberlo tocado y después de un trabajo ejemplar durante estos años y por eso que no quede ni una sola persona a la que no le pidáis el voto si eres autónomo y cada vez te resulta más difícil sacar adelante tu negocio vota si eres vulnerable y te están tomando el pelo porque la mayoría de las ayudas aún no las has cobrado vota si eres clase media y te sientes abandonado por el gobierno vota si tienes una situación acomodada y estás harto de que te insulten porque ha sido el resultado de tu trabajo vota si eres joven y crees que el Estado no está para pagarle los viajes a los ricos vota si eres mayor tienes una buena renta y crees que a los mayores con menos pensiones lo que hay que hacer es bajarle el IVA del pescado de la carne y de la conserva vota votemos pues por todo ello queridos amigos votemos por todo ello por ese cambio votemos por Valencia votemos por la comunidad votemos por España ahora bien última recomendación pero ahora después de llegar a la conclusión de que tenemos que votar tendremos que hablar aunque sea un minuto a quien tenemos que votar yo adelanto que no habrá sorpresas yo voy a pedir el voto para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana pero vengo a pedirle el voto a los que en las últimas elecciones no votaron al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en este acto hay gente que no votó al PP en el año 2019 sí, sí sí lo hay sí porque si nos hubierais votado todos hay gente que no votó al PP en este acto hay gente que incluso formaba parte de otros partidos que se presentaron a las elecciones y que entendieron ahora que la mejor ocasión para servir a nuestro país es volver a ir juntos a las elecciones autonómicas y municipales pues a esas personas a las que no votaron el PP y a los que vienen de otros partidos me voy a dirigir sé que hay votantes liberales y de centro a los que le ilusionó en su momento el proyecto de Ciudadanos sé que hay votantes de Vox sé que hay votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestro país sé que hay votantes socialistas que les avergüenza el rumbo de su país y la utilización fraudulenta de su partido pues bien a todos vosotros a todos esos españoles que queréis que España vaya mejor vengo a pedir la oportunidad en nombre de mi partido para recuperar la buena política y vengo a pedir en nombre de mi partido que unamos el voto en torno al partido popular para hacer posible la buena política el buen gobierno y el cambio el cambio en la comunidad valenciana el cambio en España el cambio en nuestro país a eso nos vamos a dirigir que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y Apuch sino para avalar a los jóvenes que quieren comprarse una casa que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y Apuch sino para bajar la cuota de los autónomos que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y Apuch sino como dijo Carlos para dar libertad a los padres y que puedan elegir el colegio de sus hijos con la cordialidad lingüística que siempre ha habido en la comunidad de Valencia sigo copiando al presidente de la Generalitat que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y Apuch sino para defender la historia las tradiciones de la comunidad valenciana que es uno de los pueblos más históricos de España vamos queridos amigos no avalemos a aquellos que no lo merecen avalemos al pueblo de Valencia pues ahora sí este es el reto este es el reto vamos a por ello querida María José Catalá Barberá ya me ha dicho que eso no lo diga pero yo lo digo porque me sale y yo lo digo porque porque he llamado a la madre y me ha dicho que sí que podía decirlo oye no me importa que no digas mi apellido porque los hijos son de las madres y de los padres bien vamos a convertir a Mazón os puedo asegurar queridos amigos cada uno tiene sus debilidades Mazón es Mazón y venir a la comunidad valenciana si no está Mazón pues es distinto ¿por qué? lo iréis comprobando en Alicante ya sabéis por qué en Castellón empezáis a saberlo y en Valencia en Valencia vais a tener un presidente que sabe lo que quiere que no va a defraudar a ni un solo valenciano y que os va a representar en cualquier foro con conocimiento con profesionalidad con altura con profundidad e interpretando mejor que nadie el sentido de la tolerancia el sentido de la amistad el sentido de la sociedad abierta que supone esta ciudad y que supone esta provincia que es la ciudad de Valencia y la provincia de Valencia ¡Viva la comunidad valenciana! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. El cambio que mereces comienza aquí, comienza en Valencia, ¡gracias a todos para escribir fuerte aplauso! Con su amor por banderas se marchó, cantando a la canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tan vivo en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. ¡Y esas gargantas que viven! Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!